¿Qué tal? La próxima apoyada va a ser el día 11 de agosto, día domingo. Estamos tratando de recaudar todo lo mayor posible para compra de protecciones y elementos para el deporte. Esto estamos implementando, que cada división tenga una subcomisión y de ahí trabajar en conjunto. Esta apoyada va a ser para que trabajemos todos juntos para el club. También hace dos semanas hicimos canelones, que eso era como individualizar un poquito. Cada subcomisión ponía su granito de arena para recaudar para sus comisiones, para viajes, por ahí falta plata para fichajes, que son costos muy altos, que hoy no está como para solventar los unos. Entonces la idea fue esa, hacer una vez por mes una comida. Esta vez fueron unos canelones y trabajar todos en conjunto. Y a la vez una apoyada para trabajar todos, que sea la plata para lo recaudado, para comprar materiales, pelotas, así como lo dijo Gastón. La apoyada va a ser el día domingo 11 de agosto. A partir de las 12 horas se van a empezar a repartir los pollos. El valor es de 300 pesos y pedimos a la gente que lleve bandejas. También está bueno aclarar que está en la página de Facebook y de Instagram de Salto Rugby. Y tienen tiempo hasta el viernes para encargarlos por una cuestión organizativa. Así tal y todo como lo esperábamos. Así que desde ya muchas gracias a todos. Número de teléfono que es el 2474-67-7727. Para ser pedido por llamada o WhatsApp no hay ningún problema. Vamos a estar recibiendo los. ¡Gracias!